Capturados presuntos homicidios de líderes sociales en Durango es a través de elementos pertenecientes a la Dirección Estal de Investigación que hacen la detención de quienes responden a los nombres de Jesús Abraham Salinas de los Santos de 29 años de edad y José Mata Rodríguez de 40 años, ambos con homicidio en la ciudad de Durango, vinculados por el delito de homicidio calificado en agravio de quien respondiera al nombre de Manuel Álvarez Franco de 43 años de edad. Puntualizar que el motivo del homicidio se debió presuntamente a que el suegro de Jesús Abraham le había comprado unos terrenos a Manuel Álvarez y él no le había entregado las escrituras, por lo que Jesús Abraham optó por pedirle a José Mata que le ayudara a privarlo de la vida y el pasado 4 de diciembre, ambos imputados acuden a bordo de un vehículo de la marca Volkswagen Línea Golf modelo 2005 color gris al domicilio ubicado en la calle Esther Fernández de la colonia Dolores del río de la ciudad de Durango, lugar en el que Mata Rodríguez agrede con arma de fuego a la víctima al exterior de dicho domicilio, por lo que en base a las indagaturas correspondientes se logra la detención de Salinas de los Santos en la colonia Manuel Buendía y a Mata Rodríguez en el funcionamiento Puertas del Sol para ser puestos a disposición de la actividad correspondiente y especializada en la materia por la responsabilidad que le resulte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!